Piel de Judas Tras el mal augurio de Jorge Rial sobre Piel de Judas, Susana Jiménez logró lo impensado. En el programa de Ángel de Brito, revelaron una noticia impactante de la diva de los teléfonos. Hace unos meses, Jorge Rial hizo referencia a la obra de Teatro Piel de Judas, la cual protagoniza Susana Jiménez en Punta del Este. Recordemos que la famosa conductora decidió realizar dicho espectáculo en el Hotel Enjoy, ubicado en la ciudad balnearia de Uruguay. En diálogo con Lam, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América Televisión, Rial lanzó, Le va a ir mal. Al mismo tiempo, Jorge sumó, En Uruguay siempre a los argentinos les fue mal. Decime a quién le fue bien en Uruguay. No hay tradición en ese sentido de extranjeros. No obstante, en el día de su debut oficial en el programa de Ángel contaron lo que pocos imaginaban sobre Susana Jiménez. De Brito envió a su cronista Santiago Sposato al país oriental para que cubra el reestreno de la obra que encabeza la figura de Telefe. En diálogo con Ángel Santiago, quien se encontraba en la entrada de la sala en donde se presenta la diva de los teléfonos, comentó, Miren lo que es esto. Las 500 entradas de hoy están todas agotadas. Para sorpresa de muchos, el notero contó lo que pocos creían que podía lograr Susana Jiménez en Punta de Este. Del mismo modo, Sposato indició dos puntos. Luego, el movilero explicó que seguramente se agregarán más butacas en la sala en donde se presenta Susana Jiménez. En ese sentido, Santiago manifestó. Lo que pasa es que esto no es un teatro, sino que es una sala que se acondiciona como teatro. Entonces, sepan que todo julio está vendido. Igualmente, el cornista señaló. En cualquier momento, ya abren la sala. Punto los precios para ver a Susana. Uno de los datos que llamó mucho la atención de la obra de Susana Jiménez, fueron los precios de las entradas, ya que son bastante caras para los argentinos. En el mismo contexto, Sposato reveló. Argentinos muy pocos, porque te cuento el precio de las entradas. Para el uruguayo es un precio pagable. Igualmente, el mobilero expresó dos puntos. La entrada más cara está 100 dólares, 80, la intermedia y 60 la más barata. Así que es bastante.